Hola a todos, soy Jesu Cripto y esto es una actualización en el precio de Bitcoin. Bitcoin ya tocó los 60.000 dólares, en este momento estoy teniendo cierto pullback, pero muy muy pequeño. Vamos a conversar sobre qué es lo que se puede venir para los próximos días, qué es lo que necesitamos para sentirnos nuevamente bullish y algunas cosas más. Así que vean este video. Primero que nada, estamos acá en el Daily Chart y acá, recapitulando muy muy rápidamente, nosotros teníamos esta línea de tendencia, que es la naranja que viene acá, que tiene varios toques, no tiene varios toques y esto, si quieren verlo más en profundidad, vean los videos anteriores, pero es la línea de la que estamos rebotando en este momento. Tenemos una línea más abajo que está acá y que nos pone un target alrededor de los 53.000, 52.500, 53.000 dólares, depende de dónde la agarremos, pero eso en caso de que no logremos seguir subiendo ahora y no logremos poner un higher high. Vamos a las 4 horas, vamos a las 4 horas y conversemos un poquito de lo que está pasando. Acabamos de romper una línea de tendencia bastante importante, que es la que estábamos conversando ayer, después de haber rebotado desde esta línea naranja, que es la que nosotros estamos conversando, que podría transformarse en el fondo y en el soporte de este movimiento a la baja de Bitcoin. Miren este rebote muy perfecto. Después de ese rebote nosotros empezamos a poner target de hacia dónde se podía mover esto y nosotros dibujamos acá algún tipo de hand shoulder, ¿no? Algún tipo de hand shoulder que dijimos que rompiendo esto se dispara y se dispara, dijimos, de la siguiente forma, ¿no? Y que es cuando rompe este downtrend, ¿no? Esta línea, fíjense la cantidad de toques que tiene esta línea. Cada vez que estamos sobre esta línea es lo que ha estado jugando ahora, ¿no? Como subir y bajar de esa línea. Fíjense todos los toques que va teniendo esta línea, todos los toques. Hasta que la rompemos definitivamente ayer. Y el target que nos ponía esa línea estaba alrededor de los 62.800 dólares. Si mal no recuerdo, este era el target. Estaba alrededor de este precio, ¿no? 62.800 y algo, ¿no? Y ese es un nivel muy interesante para nosotros porque nos saca... Primero nos lleva, ¿cierto? En una primera instancia nos lleva a este rango. Vamos a poner la hora para poder conversarlo mejor. Nos lleva al rango. El primer rango es este de acá, ¿cierto? La parte baja de este rango que está entre los 60.000 dólares y los 58.600, 58.500 dólares, ¿no? Esta es la parte baja de este rango. Y cada vez que nosotros estábamos en este nivel, nosotros sentíamos que podíamos seguir cayendo. Cada vez que estábamos en la parte alta de este rango, que es la parte que va entre los 60.000 dólares y los 61.500 dólares, sentíamos que podíamos empezar a subir, ¿no? Y eso era lo que jugó cuando estábamos en este rango de precios, ¿no? Finalmente caímos, ¿cierto? Encontramos soporte acá en una línea que es del weekly chart, que está en los 55.000 dólares, que no la tengo dibujada en este momento, pero que está ahí. Y logramos rebotar de la línea naranja buscando soporte, ¿no? Y eso nos llevó a entrar en este rango de precios, ¿no? Este es el rango de precios de los 60.000 dólares y los 58.500 dólares. Y mientras estemos en este rango de precios, el precio se va a mover lateralmente, ¿no? Fíjense cómo nos fuimos muy cerca de testear acá los 60.000 dólares para después hacer un retest. Nosotros hablamos ayer, en el video de ayer, de la posibilidad de hacer un retest. Cuando vimos este pump, vimos este pump, nosotros dijimos, bueno, acá lo más probable es que hagamos un retest, por lo menos a esta línea de acá, ¿cierto? Que la teníamos dibujada ayer, que es los 58.500 dólares, o incluso más profundo que podría llegar a serlo acá a la línea naranja, ¿no? No llegamos tan abajo, llegamos acá, aguantó súper bien el nivel de los 58.500 dólares y eso es muy bullish, ¿no? Eso es muy bullish, fíjense cómo en este momento estamos haciendo un cierto uptrend, ¿no? Tenemos un higher high, higher low, tenemos un higher high y en este momento estamos haciendo un higher low, ¿no? Estamos haciendo un higher low, estamos poniendo un higher low, un low que es más alto que este low de acá, ¿cierto? En las 4 horas se debe ver mucho más claro, ¿no? Más o menos, más o menos más claro, pero se ve, ¿no? En la hora se ve clarito, este low es más grande que este low de acá y eso es bien positivo porque esto, una vez que cerremos acá, debería llevarnos a romper los 60.000 dólares y eso es lo que estamos esperando nosotros, romper los 60.000 dólares y ir a testear al nivel de los 61.500 dólares, una vez que rompamos acá y romperlo, ¿no? ¿Por qué? Por el target que nos ponía este movimiento y eso nos va a llevar acá a los 62.800 dólares que para nosotros era bastante interesante. En este momento Bitcoin está haciendo exactamente lo que conversamos que iba a hacer, ¿no? En este momento estamos dentro de este rango de precio dentro de este rango de precio y con muchas posibilidades ahora de que este sea nuestro low y ir a poner un high que nos lleve a romper los 60.000 dólares ir a testear los 61.000 dólares y por qué no romperlos y irnos al nivel de los 62.800 dólares. Yo creo que una vez que alcancemos este nivel lo más probable es que haya un retest y después nos disparemos, ¿no? Y nos vamos a disparar y ahí cuando lleguemos a este nivel vamos a seguir conversando y vamos a conversar sobre cuáles son los targets hacia arriba. Pero yo creo que rompiendo el nivel de los 61.500 dólares que es el nivel de acá, ¿no? El nivel de acá, rompiendo ese nivel que es lo que nos indica este target ya podemos hablar de que salimos de este dip ya podemos olvidarnos de los targets más abajo que tenemos acá, cerca de los 52.500 dólares 52.900 dólares nos podemos olvidar de esos targets y empezar a conversar de lo que se viene hacia arriba y lo que se viene hacia arriba obviamente es volver a nuestro time high de los 69.000 dólares y eventualmente hacer camino hacia arriba hacia los 98.000 dólares que es el target más o menos que tenemos fijado para diciembre, ¿no? Cerca de los 100.000 dólares Entonces, se ve bastante bien creemos que esto hay muchas posibilidades de que este sea el movimiento que nos saque de este dip y el movimiento que nos lleve a buscar los targets superiores y por qué no ir a buscar los 100.000 dólares se ve bastante bien tenemos que esperar, hay que darle tiempo esto no es rápido no es rápido salir de un dip así sin embargo, esto ya tiene mucha forma de ser el uptrend que nos va a llevar hacia arriba Revisemos las moving average conversemos de cómo están, ¿cierto? Vámonos al gráfico de las 4 horas veamos la 10, la 20, la 200 moving average la 50 moving average y la 100 moving average Fíjense que estamos en este momento perdón estamos en este momento en el gráfico de las 4 horas sobre la 10 moving average del gráfico de las 4 horas ¿cierto? Fíjense cómo la hemos logrado sostener y en este momento la estamos esperando un poquito antes de seguir subiendo y fíjense algo bien interesante y esto lo hablamos en el video de ayer el target de este movimiento ¿cierto? el target hacia los 68.000 dólares ¿dónde nos pone? nos pone justo por sobre las moving average del gráfico de las 4 horas nos invita a ir a romper estas moving average y eso es bastante interesante yo creo que es bien probable que sin embargo sean algún tipo de resistencia algo va a pasar cuando le peguemos acá a la 50 algún retroceso vamos a tener lo mismo cuando le peguemos a la 200 y lo mismo cuando le peguemos a la 100 algún tipo de retroceso vamos a tener pero sin embargo yo creo que las vamos a ir rompiendo y vamos a ir subiendo esa es la impresión que a mí me da yo creo que acá rompiendo los 60.000 dólares es muy posible que el precio de Bitcoin empiece a agarrar fuerza el movimiento al alza y se empieza a confirmar ya que estamos saliendo del DIP rompiendo acá el nivel de los 60.000 dólares y cuando rompamos acá los 61.500 vamos a tener una confirmación mucho más clara de que esta es la salida del DIP y que vamos a estar subiendo esas son las moving average en el gráfico de las 4 horas en el gráfico de la hora fíjense como ya estamos por sobre casi todas las moving average miren como hemos sostenido la term moving average del gráfico de las 4 horas desde hace ya 1, 2, 3, 4, 5 6 velas que no estamos debajo de esa moving average y son bastante interesantes bastante potentes estamos sobre todas las moving average excepto la 200 moving average que está acá arriba y que va a ofrecer algún tipo de resistencia entonces lo que yo esperaría es romper acá los 60.000 dólares irnos a testear la 200 volver a los 60.000 dólares y aguantarlos como soporte como soporte esta vez y antes de ir no a romper hacia arriba eso es el tipo de movimiento que yo esperaría de lo que podemos ver en este momento veamos en el gráfico del daily fíjense en el daily que estamos debajo todavía de las 50 moving average que viene acá que está justo encima de los 60.000 dólares entonces también yo creo que es bien probable que nos empuje hacia abajo una vez que subamos a testear nos empuje hacia abajo y después vayamos a romper y no es menor no es menor tenemos la 20 moving average y la 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 20 moving average y la 10 moving average por esta zona cierto que nos va a ofrecer algún tipo de resistencia entonces que es lo que yo espero que agarremos fuerza superando los 60.000 dólares agarremos un poquito de fuerza vayamos a romper acá cierto a los 61.500 dólares pero que tengamos algún tipo de de retroceso algún tipo de retest antes de de disparar el precio ¿no? yo esperaría que estas moving average y que tenemos encima todavía nos generen algún tipo de resistencia a la subida y veamos algún tipo de de pullback y de retest de estas de estos niveles de resistencia ahora como soporte eso es lo que podemos ver ahora en el mediano plazo en el gráfico de bitcoin se va bastante bien yo esperaría que esto continúe y nos lleve a salir del dip así lo veo yo en este momento que es el en el mal escenario que es lo que podría llegar a pasar que es lo que podría llegar a pasar es que no rompamos los 60.000 dólares cierto que no rompamos los 60.000 dólares y si no rompemos los 60.000 dólares eso para nosotros no es bueno cierto si es que nosotros volvemos acá no rechaza vamos a volver a buscar soporte en los 58.500 y muy probablemente muy probablemente lo perdamos y nos vayamos a testear estos niveles primero esta línea de acá cierto que es bien probable que esta vez no nos aguante vamos a bajar vamos a tratar de sostener este nivel pero aquí yo creo que ya nos vamos derecho cierto a testear acá si es que nosotros no logramos romper los 60.000 dólares yo creo que lo más probable es que nos vayamos a testear niveles inferiores no creo que el precio se detenga en estos niveles de nuevo yo creo que ahí la cosa va a ser ir a testear niveles inferiores ir cercano a los 52.900 dólares ¿y por qué? porque en el daily nosotros tenemos un high bastante importante en ese nivel que es el high que pusimos antes de la caída de septiembre que es el que está acá y eso es lo que conversamos en el video anterior fíjense como se corresponde bastante bien también con esta línea naranja que es el uptrend que estamos formando desde la caída de julio la caída de septiembre y por qué no podríamos bajar ahora a testear y hacer otro token en esa línea alrededor de los 52.000 dólares por ahí qué sé yo buscar un cierre por esos niveles eso es lo que vemos en Bitcoin en este momento esperemos que se mantenga bullish esperemos que logre poner un nuevo high en este uptrend que estamos formando yo creo que es bien posible y ese high nos debería llevar a romper los 60.000 dólares si no pasa bueno hay que estar atentos porque se empieza a abrir la posibilidad de irnos hacia abajo a buscar targets inferiores eso es lo que tenemos para ver en este momento en Bitcoin esperemos que siga bullish suscríbanse al canal denle like a este video revisen en la descripción tenemos el link del Telegram público al que se pueden sumar donde hay gente muy buena onda dispuesta a resolver todas sus dudas gente que sabe un montón de Bitcoin y de muchas más monedas así que súmense al Telegram y por qué no revisen el link del Patreon tenemos un Patreon donde tenemos un Telegram privado donde pueden conversar conmigo y además acceder a algunos videos exclusivos que hago para los Patreons que están bastante buenos para todos los que quieran aprender un poquito más del Crypto Market eso chicos que estén muy bien nos vemos muy pronto chau chau a los Patreons a los Patreons a los Patreons a los Patreons